Raja hasta la muerte, oíte Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Más dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Lo que te haría de las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo En diesel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Me va con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiéndolo en los cojines Baby, tú me matas Es que tú pasas Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No dejaba hasta ba muerte, baby No dejaba hasta ba muerte, baby Con Rao Con Rao Los Intocable, ¿Olita, bebé? Nati Calle Callaway It was entertainment Calle Sensei Oh yeah yeah It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time a night close my eyes You beat the judge so I must testify My love cause I believe I can give you my right I'm trying everyday to be a better guy And I wish that we'll make it right I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time a night close my eyes Wait and see Wait and see You must believe I'll show you everything I'll show you everything I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time a night close my eyes It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Yeah, yeah No, no, no No, no, no Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa muertos, es pa vivos Tú me dices que te tienes que ir pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota, una botella y luego otra, que tan caliente se denota Y después ella pidió otra, ella elante y yo detrás, una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota, todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste, la disco esta oscura y te hiciste en la que no viste Perreando lento cantando en otro acento y dentro de mi mente te metiste Y en la mano tiene dos tragos, y en la boca tiene el fili que trago Esta es tan dura que el donce no dice na', todo tan pendiente de ese culimanda Y en la mano tiene dos tragos, y en la boca tiene el fili que trago Yo vi la señal que me tiró cuando la amiga se quería ir Por eso ella pidió otra, todo fue culpa de la nota, una botella y luego otra, que tan caliente se denota Y después ella pidió otra, ella elante y yo detrás, una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, una botella y luego otra, que tan caliente se denota Y después ella pidió otra, ella elante y yo detrás, una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota